La Conciencia Científica y Humanista del Estado 70 años de la Universidad de Guanajuato En 1945, el Congreso del Estado aprueba la primera ley orgánica de la Universidad de Guanajuato, lo que le otorgó al Colegio del Estado el carácter de universidad. Universidad de Guanajuato 70 años de la Universidad de Guanajuato